Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay en el mundo farandulero el mundo rosa no te olvides suscribirte y enviarnos tus mensajes coxigernoyor arroba gmail punto com aquí comentamos todo de la farándula lo bueno, lo malo y lo que se comenta y también lo que se inventan porque hay muchos chimochentos y chimochentas pacharacos y pacharacas que dicen que no les gusta el chisme pero bien que les encanta solo nosotros estamos comunicando aquí damos paso a carolais hola mis chimochentos y chimochentas muy buenos días, tardes, noches como sea, claro donde ustedes nos estén viendo saludos, carolais les trae algo super informativo, les comento que el señor Luis Moya posteó un larga bueno, una larga publicación diciendo las siguientes palabras volvió la mafia no hay artistas ecuatorianos en Nueva York ahora vienen artistas de Ecuador no artistas con visa y los que ganan son los organizadores no sean sinvergüenzas y por acá nombra al líder comunitario director del festival orgullo ecuatoriano y dice pregunten en la hueca ecuatoriana quien es se destapó señores todo esto y sopón la olla wow al decir que llegan artistas de la querida patria ecuador con visa pero no son artistas que raro o sea se refiere que solo van con el título pero más allá no son artistas o sea se están lucriando simplemente los organizadores y por ahí unas terceras que otras manitos oh qué horror ya no se les llamará organizadores ni nada que ver ahora se los llamará los coyoteros artísticos hasta dónde ha caído todo esto hubo un valiente como el señor Luis Moya que posteó pero ojo hubieron comentarios eso no se queda ahí por acá salió la fiera a rugir a dar su apoyo al artista Luis Moya pero también salió la señora Lola Espinosa también artista y siendo carioqueros a muchos artistas wow qué ofensa por qué denigrarse entre artistas aunque a la señora Lolita Espinosa no se ha escuchado de tanta de tanto su trayectoria pero puede ser que nosotros estemos un poquito desinformados ¿no? y ella tenga una trayectoria muy amplia y larga y no haga karaoke como ella lo indica ella tiene sus propios y nuevos temas ella no imita a nadie o sea no hace karaoke deberíamos seguirle el rastro para ver si es cierto ¿qué piensan Chimochentos? yo creo que sí bueno seguimos por aquí se dieron algo de discusión les cuento así y donde la fiera dijo no sea metida wow bueno y eso y claro les cuento por acá nos llegó una información que el 8 de agosto se realizará el desfile ecuatoriano pero yo digo ¿será que existirá la gente sabiendo del COVID de tal evolución? bueno les pongo así la evolución igual que toda esta gente de la mafia de los artistas ecuatorianos están igual que el COVID les cuento pero evolucionando para mal ojo ¿cómo puede ser? no me convenzco no 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 que lleven y engañen a la gente llevando a personas que realmente no tienen el talento simplemente lo hacen por negocios para ser ellos los mayores beneficiados ¿de quienes hablamos? pues de los promotores sí señores de ellos hablamos pero acá no nos hacen callar no 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 nosotros siempre decimos la verdad con pruebas información con pruebas verídicas sí bueno ¿cómo se está dando esto? espero que a mí también me lleven sí porque yo les traigo la mejor información yo siempre apoyando el talento ecuatoriano en otros lados y también en nuestro territorio así que no se olviden mírenme bien chicos aunque por aquí ando mi día con unos ojos impactantes pero no hay que ver son postizos porque me fui de paseo de barranda por allá por Francia sí fui por allá y el que diga que no es porque es envidioso pero yo me fui por allá sí el camino Francia para ir a Guayaquil una bromita bromita simplemente una bromita pero ojo vamos a estar en Guayaquil sí vamos a ver más información para ustedes para que ustedes siempre se mantengan enfermados con su amiga Karolais controlen esta lengua controlenla no bueno y también les comento muy pronto estaremos por Nueva York también así que no se olviden de esta carita no vaya a ser que vaya otra Karolais y no sea yo y digan que soy yo y no sea yo ¿qué piensan? wow bueno nos despedimos esto fue todo ojo tenemos algo algo por ahí algo por ahí algo por ahí invito cuando estén mis suegros uso el entero fucsia o el amarillo o qué tal el monokini no importa me llevo los tres y cuando esté con mi novio esté top con este pan me encanta los puedo combinar todos descuentos hasta del 80% en vestidos de baño salidas de plata ropa deportiva y casual encuéntranos en los centros comerciales del 1 de diciembre al 7 de enero la comunidad ecuatoriana está muy contenta porque ahora tenemos la nueva calle laura almeida e gas esa es la nueva calle laura almeida e gas corner ahora sí congratulations comunidad ecuatoriana esto es un orgullo en general para los ecuatorianos y pasando por otro lado como dice carol aire ay yay 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 cordialmente invitados a la primera rumba lo voy a acoger en nueva york 24 de julio zapato aquí apoyando a los talentos artísticos ecuatorianos en el mundo solamente así como ellos envíanos tu flyer post de notificación donde estarás presentándote y aquí en Goxigar USA apoyamos al talento en el mundo goodbye arigatos pasiva sobre todas las cosas del mundo no hay nada primero que tú goodbye adiós pide dejar tu like y comentarios ¿qué es lo primero que harás cuando llegue este tiempo a su final? bueno llegamos a nuestra parte final aquí muchas gracias por compartir con nosotros chechea arigato espacipa thank you gracias nazarope goodbye somos Goxigar USA la fama en un minuto gracias 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 Gracias.